Los gatos sienten una curiosidad natural por muchas cosas. Aquí vemos a uno preguntándose cómo sería estar dentro de este pequeño recipiente de vidrio. Los otros sienten curiosidad por saber cuánto tardará en desmayarse luego de entrar en el recipiente. El gato en este video sentía curiosidad por averiguar cómo se siente ser el bebé de la familia. Casualmente, ahora mismo, el bebé humano está subido a un árbol preguntándose qué se siente ser un gato. Ese curioso gatito se pregunta a dónde va la bola luego que la golpea dentro de los hoyos. Por cierto, esa es una mesa de billar profesional y este gato tiene dos metros de alto. Aquí vemos un curioso gato preguntándose qué clase de linda persona vive en este apartamento. Quizás tenga mejor suerte en la unidad, ¿sí? Muchos gatos sienten curiosidad por lo que guardan sus amos en sus gavetas. ¡Qué extraño! ¿Papá nunca me dijo que era bailarina? Aquí vemos uno un tanto curioso por las llantas de repuesto. El problema es que esta parece estar hecha de mimbre.